La homologación de los discos de freno perforados o rayados no es obligatoria en todos los casos. Según establece la legislación, la homologación solo es necesaria si el cambio en los discos altera el sistema de frenos del vehículo de alguna manera, como por ejemplo, si se cambia el tamaño o se modifican los elementos del sistema de frenado. En estos casos, el propietario del vehículo deberá someter al vehículo a una inspección técnica para obtener esa homologación. En el momento de la homologación de los frenos se pasa por una serie de etapas que van desde la redacción del proyecto técnico, la emisión de un certificado de taller y posteriormente el certificado de fin de obra. Además, por lo general es necesario realizar un ensayo de frenada. A partir de los resultados del mismo y de otras evidencias, se emitirá un informe de conformidad. Para pasar sin sobresaltos el proceso de homologación, lo mejor es consultar y delegar todo en una oficina de ingeniería especializada, o sea, en INAGA Homologaciones. Lo que hará será encargarse de generar todo el papeleo que conlleva esas reformas que se han realizado de manera que cuando llegues a la ITV no tengas ningún problema. Una de las más importantes es el cambio de frenos que suele conllevar la realización de la prueba de frenada correspondiente.